Hola que tal revolucionarios, bienvenidos a otro vídeo más de GRI con Resident Evil 2 Así que vamos a seguir donde nos quedamos la última vez Creo que era la memoria 1 donde habíamos guardado Entonces vamos a empezar otra vez Dice, you once again, a pesar de que, the world of survival, ajá, buena suerte Simona la mona, estamos heridos, pues ni pedo Se abrieron las puertas, las puertas de tu corazón Ni me acuerdo por donde pero yo espero que sea por aquí ¿Qué es esto? Memorandum de los policías 2236 Según recuerdo es... Es la combinación de la caja fuerte creo Pero bueno Creo que no hay nada que guardar Podemos guardar la llave Y la tinta Y el cuchillo Espero que no nos haga falta No hay nada por aquí Pues no Hay un símbolo especial Ah, ¿qué fue eso? Ok Ok Ah, es donde está la... La sangre que chorrea Es un open close switch for a such shutter El cordón está... Si Antes de continuar podemos entrar aquí Ah, es una... Hay una llave que... Especial para abrir aquí Oh no, un full motion video Qué espanto Lo único que nos queda es correr Entonces así podemos pasar al siguiente cuarto Que no me acuerdo que tiene Ok Ok Operation report number one No, nada por aquí No O por aquí Nada por aquí tampoco No Aquí está detrás del escritor Ok Ok Puede ser que no Bueno Ah, aquí es donde necesitamos el... Ahí El... Encendedor Pero si hay algo por aquí tirado Eh, balas Sí Sí Las super balas de siempre Ya es todo lo que hay aquí, en serio No Ya, parece que es todo lo que hay Entonces regresamos a nuestro camino Super camino Al camino Al camino pecaminoso del mal Al camino pecaminoso del mal Oh no, estoy sangrando No Corre... Corre... Ah... More... No No... No Ah, faltó otro Ah, ya sabía Suelta a mi hijo de la gran puta Ok Bien, plantitas Vamos a combinarlas de una vez Muy bien Aquí es donde están los trajes Según yo Ey Pero Aquí exactamente Ok Vamos a abrir la puerta Tenemos dos trajes especiales El de policía O el de motociclista Es el de motociclista Bueno No hay tinta por aquí Sí Parece que vamos a continuar Un poquito más Antes de guardar Aquí está la cámara negra Para revelar Algunos Algunas fotografías Pero ya volveremos Después Lo que vamos a hacer Es subir Entonces vamos a recargar Esta mierda A ver si no me matan Esperemos que no Ah, ok Creo que ya recuerdo esta parte Puerta cerrada Hay que mover Estas estatuas Para obtener la La joya que está allá arriba Ok Vamos a una Muy bien Se le cae Vamos por él Red Jewel Yes Siguiente parte Tengo miedo Espera Mi pistola Con un brazo Dispara Ya habrán sido todos Sí Por lo menos hasta ahora Sí Stores Uff No hay nada bueno Ok Un cuadernillo Especial de Chris El diario De Chris Y pide perdón A Claire Medalla de unicornio Y entró alguien Oh Entró este güey Digo está güey Es bueno ver Que todavía estás En el mundo Viviendo Parece que No vamos a encontrar A tu hermano Aquí Después Le da el diario No hay razón Para nos quedarnos Más tiempo Que es necesario No hay nada por aquí No hay nada por aquí Trofeos de Chris Redfield Una fotografía De los miembros De Stores Ok Algo más por aquí Nada especial Pues sabe Vamos por acá Puede ser que no hay nada Más Ok Nada por acá En el escritorio Nada Botequín de primeros auxilios Sí Muy bien La radio Que nos sirve Para un carajo Y una escopeta Esto sí nos va a servir No hay nada más No ¿Cuántas balas me quedan? Me quedan dos Esperemos Esperemos lo mejor Está cerrada Aunque debería de ver Un mapa Un mapa De toda la estación De policía Me lo habré perdido Aquí debe estar Un mapa No puedo creer Lo que está pasando En esta ciudad Pues no Parece que no Mapa que se vea Por ahí Pues no No me acuerdo Dónde está el chingado mapa Chingado mapa El problema de regresar Es que me va a volver A salir El El Licker Muy bien Ahora vamos a ir Para otro lado Ya que chingados Pero mientras tanto Vamos a guardar En esta segunda parte De videos Ah de hecho Vamos a ir a poner La medalla de unicornio En la entrada Entonces Todo bien Vamos a guardar Ah espera Se veía una libretita A ver si hay algo que Ah sí Muy bien Ahora sí Guardemos Arale 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 Y así Dejamos este video Por hoy Muchísimas gracias Por haberlo visto Mi nombre es León Ya lo sabes Nos vemos la próxima vez Con otro episodio más De Resident Evil 2 O claro que sí Aquí en Games Revolution Incorporated Recuerda suscribirte Comentar Dar like Y compartir Nos vemos la próxima vez Y revoluciona tu juego No ¡Gracias!